¿Cuántas veces han pasado por el campus universitario de Ciudad Real, concretamente por el edificio Maricurí, y no sabían que allí se estudian las estrellas, concretamente el polvo estelar, cómo surgen, cómo mueren, cómo se forma el universo molecular que tenemos sobre nosotros, como a través del proyecto Nanocosmos? Este proyecto Nanocosmos, que es un proyecto europeo, es el único que existe en la Universidad de Castilla-La Mancha, de este tipo, que es un proyecto de sinergia, donde intervienen un montón de grupos nacionales y también franceses, para estudiar, como comentabas, la evolución de una estrella moribunda y cómo generamos otras nuevas, o se generan en el universo nuevas estrellas que dan lugar a planetas rocosas como nuestro planeta. Para ello se utiliza un sistema único en Ciudad Real, el más potente en la actualidad en el mundo, capaz de generar temperaturas de menos de menos 250 grados centígrados, algo que parece increíble. Para eso utilizamos esta cámara y una técnica que se llama CRESU, que es un acrónimo de una serie de palabras en francés, que lo que viene a decir que son cinéticas, estudiadas por una expansión supersónica uniforme, que es la técnica que nosotros empleamos. Lo que hacemos es que un gas que está confinado en un recipiente, en un tanque, lo hacemos expandir a través de un pequeño orificio y durante esa expansión se enfría. Ese enfriamiento del gas lo que hace es que las moléculas sigan estando en fase gaseosa, no condensen. Este proyecto de seis años finaliza en 2020 y cuenta con 15 millones de euros de presupuesto procedente de Europa. Esta tarde, a las seis, en el Museo Manuel López Villaseñor, se presentará el documental Nanocosmos de la mano de la reconocida astrónoma del Observatorio Astronómico Nacional Asunción Fuente.